Tren Maya, Tramo 2, Escárcega, Calquini. Campeche tiene una irrenunciable tradición ferroviaria. El tren cruzó por primera vez el centro de Campeche en 1895 en su ruta hacia Escárcega. El mismo nombre invoca ese legado. La ciudad se bautizó así en honor al ingeniero Francisco Escárcega Márquez, que tuvo a su cargo la construcción del ferrocarril Coatzacoalcos-Campeche. Por desgracia, ese pasado se vio truncado por el abandono de la industria ferroviaria. Pero esta tradición no tiene por qué quedarse como un recuerdo. En Campeche, el tren tiene futuro. Y ese futuro se llama Tren Maya. Con este proyecto, volverá la prosperidad, las oportunidades, el empleo y el bienestar para los campechanos. Todas las actividades económicas se verán reforzadas con la creación de más de 76.000 empleos por el Tren Maya. El Tramo 2 del tren, que recorre 235 kilómetros hasta Calquini, regresará a las comunidades su espíritu comerciante y beneficiará a los productores locales para mejorar la calidad de vida. El Tren Maya nos une. Gobierno de México Pedimos la palabra al Director General del Fondo Nacional de Fomentos al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. Buenos días, señor Presidente, señor Gobernador, miembros del Presidio, señores y señores. Me da muchísimo gusto estar aquí en Escarcia, acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador para dar el banderazo a las obras del tramo Escarcia-Nacalquini. Escarcia ocupa un lugar privilegiado y estratégico en la región. No es casualidad que sea la única ciudad que conecta con tres tramos del Tren Maya. Escarcia-Palenque, Escarcia-Nacalquini y Escarcia-Chetumar. El impacto que se debe esperar en esta ciudad de una inversión como el Tren Maya será el mejoramiento de las condiciones generales de bienestar y desarrollo integral de la comunidad. Al Tren Maya lo acompañan diversos programas federales que le darán impulso a las comunidades y a diversos sectores productivos. Debo aprovechar este momento para anunciarle a los campechanos y a todos los que viven o pasan por Escarcia que vamos con la participación de otras dependencias federales y ONU Habitat a mejorar el equipamiento de la ciudad. Vamos a construir en revitalizar el escenario económico de esta región y vamos a modernizar la infraestructura ferroviaria. Empiezo a describir por qué va a pasar en la ciudad. Para llevar a cabo esta importante tarea, FONATUR colabora con ONU Habitat para asegurar un desarrollo planificado y ordenado. Queremos que la región y sus comunidades se beneficien. Queremos mejorar la infraestructura de servicios, parques y jardines, áreas recreativas e impulsar la prosperidad. Hoy nos acompaña el director de ONU Habitat para México y el Caribe, Eduardo López Moreno, mexicano y referente internacional. En la investigación sobre ciudades. Eduardo, gracias por trabajar en conjunto con nosotros para mejorar la calidad de vida de la gente, en particular de Campeche, y a partir de la planeación urbana y la aplicación de las mejores prácticas en el diseño y construcción del espacio público y la vivienda. La experiencia de Naciones Unidas nos enseña lo que ha funcionado o no en otros países. Gracias a nuestra estrecha colaboración, sabemos que el ingrediente principal del éxito de las regiones y el bienestar de su población está en su conectividad y en particular en la que proporcionan los trenes. Tanto Campeche como Escárcega han sido testigos de ese poder transformador que tienen los trenes. Bonatura además trabaja de manera conjunta con la CEDATU para invertir 126 millones de pesos en el mejoramiento urbano de Escárcega. Este dinero se usará en remodelación e instalaciones de drenaje, calles, nuevos parques y plazas cívicas. Sigo ahora con la economía. El tren será una herramienta para impulsar un crecimiento responsable con el medio ambiente y compartido entre toda la sociedad. Aquí en Escárcega estarán los talleres de reparación y mantenimiento de material rodante. Me refiero a las locomotoras, vagones y demás equipos. Para realizar este trabajo se necesita ante técnicos altamente especializados que perciben muy buenos salarios. Nos aseguraremos de capacitar a manos y mentes campechanas para hacer este importante trabajo. Tan solo este año vamos a generar hasta 21 mil empleos en este tramo y llegaremos a 80 mil si sumamos los otros cuatro tramos. Estos empleos traerán que ser piedadumbre económica y bienestar a las familias campechanas en estos momentos de reactivación. Este tramo no podría estar en mejores manos, pues este tramo lo ganó Grupo Carso. Y el Grupo Carso, como ustedes saben, es un referente en el desarrollo de infraestructura mexicana y cuenta con el músculo constructor para asegurar el cumplimiento en tiempo, calidad y conectividad. Gracias Antonio Gómez por el compromiso de Carso en este proyecto. Y un saludo al ingeniero Slim. El Tren Maya va a abrir nuevos mercados y a incrementar la demanda de productos locales para comercializarlos en torno a las estaciones. También se reducirán los costos logísticos de las cadenas productivas y esto beneficia a los productores porque baja los precios de insumos agrícolas como fertilizantes y disminuye los costos de comercialización. Por último, para transformar la infraestructura ferroviaria me gustaría decir lo siguiente. Tal como se dijo en el video, Escárcega lleva el legado ferroviario en su nombre, el ingeniero Francisco Escárcega, quien tuvo el honor de dirigir la construcción ferrocarril Coatzacoalcos-Campeche durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Estoy seguro que tanto el ingeniero Escárcega como todas las mujeres y hombres que se construyeron en el ferrocarril de Campeche estarían muy entusiasmados con el proyecto del Tren Maya. Un especial saludo al presidente municipal Rodolfo Bautista por su gran apoyo y acompañamiento en todos estos trabajos. Además, quiero agradecer especialmente el apoyo del gobernador Carlos Miguel Aiza porque desde el primer día que entró en funciones ha demostrado ser un aliado del proyecto y hemos trabajado de manera conjunta y coordinada desde entonces. Haber designado a Ramón Arredondo Anguiano como enlace con el Tren Maya y el respaldo de Pedro Armentía ha sido una excelente contribución del gobierno que usted encabeza, señor gobernador. En nombre del equipo del Tren Maya, quiero decirles que tenemos un gran compromiso en la tarea que nos encomendó el señor presidente y que estaremos todos a la altura de esta gran responsabilidad. Muchas gracias. A continuación, mensaje a cargo del director general Grupo Carso, encargado del proyecto Ingeniero Antonio Gómez García. Buenas tardes, señor presidente, señor gobernador, señor general secretario, señor presidente municipal, señor director general, distinguidos personalidades del presidente. Y para mí y para nuestra empresa Grupo Carso y FCC es un verdadero honor y un orgullo estar hoy aquí en este evento de inicio de trabajos en esta hermosísima región de nuestro país. El otro día en una reunión de preparación del proyecto, alguien comentaba que esta región era como un alajero lleno de joyas y que este tren era como el hilo de oro que iba a ser un collar con todas esas joyas. Estamos aquí para hacer lo que sabemos y listos para poner manos a la obra. Muchas gracias. Vamos, caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Escárcega, de Campeche, me da mucho gusto estar de nuevo en Escárcega. Conozco Escárcega desde hace 50 años, aproximadamente, porque esta es la región del sudeste, que está cerca de Tabasco, donde nací, y conozco la historia desde que se fue colonizando Escárcega y todos los ejidos, las colonias de esta zona de Campeche. Hablando de las comunicaciones, el sureste quedó aislado, Durante mucho tiempo, la comunicación que se tenía era por barcos, en ese entonces los ríos eran las grandes avenidas, y el vivir cerca del mar, era vivir cerca del mundo. Campeche, la capital del Estado, pues es el ejemplo de la importancia que tenía en ese entonces la navegación, por eso es una ciudad tan bella, Campeche, la ciudad amurallada, y lo mismo Ciudad del Carmen, la laguna de términos, que fue refugio de piratas, porque Campeche en la colonia y posteriormente exportaba a Europa el palo de tinto o palo de Campeche que se utilizaba para dar colorido a las telas antes de la revolución industrial, antes de los coloridos artificiales. Se iban las embarcaciones de la tierra del gobernador Raíza González de Palizada de el Carmen de Campeche con palo de tinto a Europa y era tan importante ese comercio que venían los barcos a cargar palo de tinto de Campeche y para que tuvieran peso y estabilidad los llenaban de tejas francesas de la región de Marsella que venían esas tejas como lastre y así se utilizaba esa teja para las construcciones en toda esta región. Primero fue, repito, la navegación, lo que comunicó a toda esta zona del país. Luego el ferrocarril. qué importante que estemos en escárcega el apellido del ingeniero que construyó este tren, esta vía férrea desde Coatzacoalcos hasta Yucatán. Esto, como aquí se dijo, se inició durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, era secretario de comunicaciones, un revolucionario íntegro al que más admiro de los revolucionarios mexicanos, el general Francisco J. Mújica. Y ellos empezaron con este proyecto, se continuó con el gobierno del general Manuel Ávila Camacho y se concluyó esta obra durante el gobierno del presidente Miguel Alemán que inaugura este tren del sureste 10 años después se construyó la carretera de Villahermosa a Escárcega en los años 60. Villahermosa, Escárcega, Xfujil, Chetumal. Y ahora estamos nosotros reviviendo el proyecto del tren de pasajeros al sureste. La gente de más edad sabe lo que esto significa porque les tocó todavía viajar en tren para ir a la Ciudad de México o para ir a Mérida y luego a Campeche. Como se dijo aquí hace tres sexenios se decidió privatizar los ferrocarriles nacionales. Se dejó de impulsar este medio de comunicación sólo quedaron los trenes de carga, se eliminaron todos los trenes de pasajeros. ahora como comentaba se inicia este proyecto que es histórico, importante para integrar toda esta región del país, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, de los estados de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, porque eso es lo más importante, apoyar a la gente, garantizar el bienestar del pueblo. También es muy importante el que se pueda potenciar esta región que tiene una riqueza cultural de primer orden. A veces no se valora lo suficiente la importancia arqueológica, cultural de esta región. Aquí donde floreció la gran cultura maya. Esta región hay centros arqueológicos de lo más refinado en cuanto a arquitectura, en cuanto a arte, en cuanto a cultura. No es exagerado decir que estamos en una de las regiones más importantes del mundo en lo cultural, todo este mundo maya. Y eso es lo que va a integrar el nuevo tren. Son las antiguas ciudades mayas las que se van a unificar, se van a comunicar. Palenque, desde luego las zonas arqueológicas de Reforma, en Tabasco, muy cerca de aquí está la zona arqueológica del Tigre hacia Campeche, va a pasar el tren a muy pocos kilómetros de Esna, donde tiene que haber una estación y va a comunicarse con ciudades antiguas como Uxmal, Chichen Itza, Tulum, Calakmul. Conocer Calakmul es un privilegio, es una de las ciudades mayas más importantes de Mesoamérica, de esta región, es como el Nueva York de nuestro tiempo. Son edificios elevados que tienen una belleza excepcional. Para eso se construye este tren. En lo económico, aparte de mover carga para el sureste, también va a permitir este tren aprovechar toda la afluencia turística que llega a Cancún, alrededor de 10 millones de turistas que sólo están tres días, una semana en el Caribe, pero que podrían alargar su estancia, internarse a Campeche, a Tabasco, a Chiapas, a conocer el mundo maya. De modo que este tren tiene mucho futuro en el corto, en el mediano plazo, va a significar su construcción la oportunidad de dar muchos empleos, porque se va a generar puestos de trabajo en la construcción, se calcula que este año sólo en los cinco tramos, Valenque, Escárcega, Escárcega, Yucatán, Yucatán, Cancún, Cancún, Tulum, alrededor de 80 mil empleos directos. Y esto va a ayudar mucho a toda esta región y va a mejorar la situación económica, social en estos momentos de crisis que se está padeciendo de la pandemia del coronavirus. De modo que por eso me interesaba mucho venir a dar estos banderazos, porque tenemos que abrirnos paso a pesar de los pesares, tenemos que ir hacia la nueva normalidad y nueva normalidad significa reabrir las actividades económicas, sociales, culturales, iniciar la industria, reiniciar los trabajos de la industria, de la construcción con cuidado con los protocolos que nos están recomendando las autoridades sanitarias, pero ya empezar a trabajar, porque no podemos quedarnos todo el tiempo en la inmovilidad, tenemos con cuidado, con responsabilidad ir hacia adelante poco a poco. Ayer comentaba yo y me equivoqué en el dato y ahora quiero rectificar, decía que este proyecto iba acompañado de otros programas para el bienestar y mencioné entre otras acciones el programa Sembrando Vida y dije que en Tabasco, en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se estaban plantando árboles brutales y maderables en 300 mil hectáreas. Y hoy me aclararon que no son 300 mil, son 600 mil hectáreas que se están sembrando de árboles brutales y maderables en el sureste. estas 600 mil hectáreas significan dar ocupación además de los empleos que va a generar el tren a 150 mil campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros. De modo que este es un programa integral respetuoso del medio ambiente que no destruye, al contrario, es un programa para mejorar el medio ambiente, es un programa bajo el concepto de desarrollo sustentable. nosotros no haríamos nada que significara destruir nuestro territorio, que afectara el medio ambiente. Vamos a iniciar la construcción de estas obras, que repito, son muy importantes, trascendentes y se llevaron a cabo las licitaciones ya en cuatro tramos, se entregaron contratos a los ganadores, a las empresas que fueron mejor calificadas, no sólo por presentar la mejor oferta económica, sino también por la calidad que se busca tenga esta obra y se procuró que las empresas demostraran capacidad técnica y algo que es muy importante, solvencia moral, que se tratara de empresas responsables, porque desgraciadamente hay antecedentes de obras que se inician, no se concluyen, quedan las obras en proceso, así recibimos muchas obras ahora que llegamos al gobierno y en muchos casos por la falta de responsabilidad de las empresas, de la construcción. ayer mencioné que hace poco una empresa famosa de Brasil llevó a presidentes de la República de América Latina a la cárcel, y a altos funcionarios públicos, por actos de corrupción, de soborno, por esa relación de complicidad entre funcionarios de gobierno y empresas. Nosotros queremos que todo eso termine y inaugurar una etapa nueva confiando en la responsabilidad de las empresas. Ahora que se firmaron estos contratos, se llegó al acuerdo de palabra, eso vale mucho, la palabra, de que se iban a respetar los costos estimados, lo que originalmente se pactó, de modo que este tramo tiene que costar 28 mil millones de pesos, no más, si se puede menos, eso sí, pero no más de 28 mil millones de pesos, me aclaran, 18 mil millones, ya estamos bajando. 18 mil millones y son 200, 236 kilómetros de Escárcega a Calquiní, es el tramo, 236 kilómetros y 18 mil millones de pesos. y si no me equivoco, el tiempo, 28 meses, así está pactada la obra para que podamos cumplir. Se decidió por Grupo Carso, que es una empresa responsable, y que va a cumplir de acuerdo a lo pactado. Y vengo diciendo en cada tramo que para inaugurar esta nueva etapa de seriedad, responsabilidad, profesionalismo, honestidad de las empresas y del gobierno, cuando nos toque inaugurar este tramo, en la placa se va a establecer, es una obra que se realiza con el gobierno del presupuesto, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, que la lleva a cabo el gobierno de la república y que fue construida por Grupo Carso. Eso va a quedar en la placa, como un reconocimiento a las empresas. De todas formas, como se sabe, va a estar la conducción, la coordinación, la ejecución de esta obra, a cargo de Fonatur, va a hacerse responsable por parte del gobierno federal, como lo ha venido haciendo el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, es el director general de la obra, que al mismo tiempo es director de Fonatur. En lo personal, yo voy a contar con un representante, con un empresario que de manera honorífica, es decir, sin cobrar nada, solo porque quiere ayudar, va a representarme en la supervisión, Daniel Chávez, que está aquí, es un empresario del sector turístico, él me va a ayudar, cómo me van a ayudar, me están ayudando millones de mexicanos, que me están ayudando todos a empujar el elefante, para que camine, todos tenemos que contribuir, eso es la democracia, es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, todos tenemos que ayudar para lograr la transformación de México. de agradezco de manera muy especial a Rodolfo Bautista, presidente municipal de Escárcega, por su apoyo, por su ayuda, porque la autoridad municipal es importantísima para la realización de estas obras, es la autoridad más cercana a la gente, más cercana al pueblo y aquí, como lo mencionó el representante de la ONU que nos acompaña, aquí tenemos que convencer, persuadir a los habitantes de Escárcega, para que mediante el consenso, el convencimiento, se logren acuerdos, nadie va a salir perjudicado, al contrario, esta obra es para beneficiar al pueblo, no para perjudicar al pueblo. Entonces, el presidente municipal nos ayuda mucho y desde luego el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, nuestro paisano, cuando digo nuestro paisano, no es que Carlos Miguel sea tabasqueño, es campechano, pero todos los que nacimos en esta región somos paisanos, los que nacimos aquí y los que vivimos aquí desde hace mucho tiempo que les hablaba de cómo se fue colonizando Escárcega, Campeche, aquí en los ejidos hay de todos los estados de la república o de casi todos, hay michoacanos, hay guerrerenses, hay gente que llegó de Veracruz, de Coahuila, mi abuelo paterno está enterrado en un ejido y adelante el camino de Escárcega a Xpujil, elegido Constitución y así mucha gente que llegó a colonizar esta región, por eso me siento parte de Escárcega, me siento parte de Campeche, me siento parte del sureste de esta región que había quedado en el abandono y que ahora va a ser tomada en cuenta para los que no alcanzan a comprender por qué estas inversiones federales en el sureste es muy sencillo de explicar en los últimos 40 años a partir que se empezó a aplicar la política neoliberal en el norte del país la tasa de crecimiento anual llegó a ser hasta del 6% en el bajío en el centro del 4% anual y en el sur sureste cero crecimiento en 40 años por eso ahora queremos que salga adelante el sureste no se va a abandonar el norte no se va a abandonar el bajío no se va a abandonar el centro nada más es darle un levantón que necesita el sureste ya es tiempo de darle la atención que merece el sureste y su pueblo por eso nos da mucho gusto participar en este acto de inicio de este tramo del tren maya muchas gracias de todo corazón a todos los que participan en esta gran obra y nos vamos a seguir encontrando porque vamos a estar como siempre con cuidado ahora estamos padeciendo de esta pandemia con mucho cuidado con sana distancia de todas formas vamos a seguir recorriendo visitando el país y el sureste muchas gracias al pueblo de escárcega muchas gracias al pueblo de campeche gracias a todas y a todos pedimos al presidente de los estados unidos mexicanos licenciado andrés manuel lópez obrador de el banderazo de inicio de obras del tren maya de la No, 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 no. ¡Gracias! 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 Solicitamos al presidium permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente tarde.